Estamos con una video reacción de un video triste. No he mirado. Entonces iniciamos. Presenta. Changin Batteries. Changin Batteries. Oh, es animado. Es animado. Creo que es algo. Pero ¿cuánto dura? Cinco minutos. Y va bien. A los 5.35 se va a acabar esta grabación y el video. Oh, mira. Una señora recibe un paquete. Help Bot. Help Bot. Como robot de ayuda o algo así. Había una carta de manuscrita. No sé qué decía porque no me gusta tanto la manuscrita que digamos. ¿Qué va a hacer la señora? Pone a trabajar el robot y ella no hace nada. La canción te hace llorar. La canción te hace llorar. La canción te hace llorar. Me coloca el robot una parte de la familia de ella. Dice que es como si fuera a su hijo. Se le acabó la batería al robot. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno era el circo Se murió Se murió Piensa que es como el de ponerle baterías Que no, la señora de vida propia Le ocupa otro corazón Oiga, se murió Es que ya estaba bien Oiga, se murió Oiga, se murió Oiga, se fue Oiga, se murió Abajo de la descripción O se lo publico en el Facebook Ahí le voy a poner como se llama el video Ok, adiós Oiga, se murió